La unidad educativa Lago Agrio, anteriormente conocida como la Escuela Lago Agrio, celebrará sus 54 años de historia. Como pionera en el Cantón y en la provincia de Sucumbíos, esta institución ha abierto sus puertas a innumerables niños y niñas a lo largo de los años, muchos de los cuales se han convertido en autoridades y miembros destacados de instituciones públicas y privadas. El día miércoles empezamos con el Salvas y Vianas, 5 de la mañana estamos ya en pie para hacer el carro hermoso que vamos a presentar para hacer el programa en Salvas y Vianas, 5 y 30 estaríamos saliendo con una comparsa, la chiva, la banda municipal y los bailarines, un grupo de profesores que se están preparando. Tenemos en la tarde lo que es el gran peregón de festividades que arranca a las 14 horas, aquí participan igualmente los profesores, los estudiantes, los padres de familia, habrán carros alegóricos que engalanen esta fiesta. Para conmemorar este importante aniversario, la unidad educativa Lago Agrio ha programado una serie de actividades sociales, culturales, gastronómicas. El día jueves tenemos el gran festival de la canción nacional, aquí pues empezamos la programación 8 de la mañana, lo vamos a hacer por etapas, es decir iniciales con primeros años haremos la primera fase, la segunda fase vamos a hacer lo que es segundos, terceros y cuartos años, hasta ahí habrá un ganador, y luego haremos con quintos, séptimos, de ahí saldrán otros ganadores. Y por la tarde haremos con los estudiantes del proyecto NAP y los estudiantes de básica superior que es octavo, noveno y décimo, de ahí saldrán otros ganadores. Pues en la institución pues lo hacemos año tras año, ya no es primera vez, ya llevamos ocho años haciendo este gran festival de la canción nacional. Y por ende pues tenemos ya una ganadora también en TVNET que fue a representarnos y tenemos ya pues una participación más. Estos eventos tienen como objetivo celebrar y recordar los años de servicio dedicados a la educación y el desarrollo de la población local. Para TVNET Noticias, Viviana Chica.